Estoy lanzando la marca Atraccione, confección totalmente nacional, diseñada acá, hecha acá. Es un grupo eventual de trabajo que está implementando esta nueva marca para dar a conocer nacionalmente primero y en un futuro poder exportar también. ¿Por qué deciden apostar por lo nacional? Bueno, porque Bolivia tiene mucho para dar, hay mucho talento, tenemos mucha buena mano de obra y en vez de estar trayendo ropa del exterior, nosotros tenemos más bien que exportar a los otros países. Bueno, en primer lugar van a poder encontrar prendas muy exclusivas y cuando digo exclusivas, quiero decir, o sea que la palabra exclusiva a veces está muy trillada, pero aquí yo les aseguro que son exclusivas porque no hago en grandes cantidades. Son prendas en poca cantidad, cosa que las clientas donde quiera que vayan se van a sentir únicas. Aparte que toda la decoración y el lugar es armonioso, tiene un vestidor grandísimo donde las chicas que vengan van a poder sentirse súper cómodas, un espejo gigante donde van a poder resaltar más su belleza y apreciarla con nuestras prendas. Tienen que venir, es una experiencia muy diferente a la hora de comprar ropa. Chicas, si quieren resaltar más su belleza, les presento unos nuevos diseños y únicos modelos muy versátiles, ya sea para el día o para la noche, tienen que darse una vueltita por la tienda, calle Velasco, esquina Mercado, número 419. Y bueno, el pasado, el presente y el futuro se unen en ti, no se olviden.